Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira ha estado en el ojo de la prensa y de sus seguidores desde hace varios meses luego de anunciar su separación con su expareja. A esto se suman los éxitos musicales que ha estado lanzando, como el que hizo al lado de Bizarrap, TQG al lado de Karol G, Acróstico o su más reciente sencillo en compañía de Manuel Turizo, denominado Copa Vacía, en el que se observa la barranquillera realizando un performance de una sirena en el videoclip de la canción, ya que cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube. Por su parte Shakira compartió por medio de sus redes sociales una curiosa invitación a sus seguidores, que no dudaron el resaltar y elogiar la acción que está impulsando la artista. Shakira está liderando un movimiento que consiste en invitar a los habitantes de Miami para que contribuyen al medio ambiente, realizando pequeñas acciones con el objetivo de cuidar y preservar las playas de la ciudad. A través del videoclip que fue publicado a través de las historias de Instagram en la cuenta oficial de la barranquillera, se invitó a los ciudadanos para que este sábado 5 de agosto contribuyan a limpiar las playas del estado de Florida, Estados Unidos. Invito a que ustedes también se sumen y suban sus videos a Rilx, utilizando la música de Copa Vacía. Estaré compartiéndolos para inspirar a más gente en esta iniciativa, agregó la cantante. Teníamos la duda si la artista de Barranquilla estaba en su ciudad natal visitando a sus padres, William Mevara y Carmen Ripoll, ya que la cantante supuestamente había llegado el pasado miércoles a la capital del Atlántico, ya que según medios colombianos vieron su avión privado en el aeropuerto de carga contigo al aeropuerto Ernesto Cortizo. Pero esa duda de la ubicación de Shakira fue disipada porque hace solo unas horas se filtró una fotografía donde podemos ver que Shakira está en Miami muy bien acompañada. Se puede ver al artista vestida con un look súper espectacular que consta de unos jeans azul medio con una chaqueta de jeans del mismo tono y una camisa por dentro con un tono más azul y su gran cabellera suelta color dorado. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.